Nos encanta cuando desde el canal siempre tenemos la posibilidad de sumar a nuevas voces. Digo nuevas voces porque son las voces emergentes, las voces jóvenes que van trabajando y formando su camino. Que eso es lo importante, ¿no? El comenzar. Que también muchas veces no es el camino más fácil, el comenzar. Sino que hay que transitarlo, rodarlo, ir ganando la mayor cantidad de experiencia posible. Por eso vamos a recibir del otro lado, ya la tenemos, Belu, a Javiera Peñaflor. Bueno, ¿cómo andamos, Javi? Bienvenida. Gracias por recibirnos. ¿Todo bien? Buena mañana. Hola, buen día. ¿Cómo están? Hola, Javi. Bienvenida. Gracias. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, a ver, conocerte y presentarte para Villa María, para el interior de la provincia de Córdoba. Un poco, ¿cómo comienza tu carrera dentro del mundo de la música? ¿Cuándo te diste cuenta que por ahí lo tuyo era cantar, era tocar algún instrumento? ¿Y cómo lo empezaste a tomar como algo que vos querés para tu vida? Y bueno, yo canto desde que soy muy, muy chica. O sea, apenas empecé a hablar, ya cantaba. Y me gustó siempre la música, de todo tipo. Entonces, ya cuando fui creciendo, ya cuando tení como seis o siete, entré al conservatorio. Ahí empecé a estudiar guitarra y música. Y nada, después estudié canto también, aparte en la Academia del Pueblo Cordero, durante un año creo. Después tuve clases particulares durante tres años más. Y nada, siempre al final me encanta que era lo que más me gustaba hacer. Ahora, Javi, te pregunto. Uno para ahí va trabajando el costado profesional. Digo profesional de profesionalizarse. Cuando la escuela de Pablo Cordero, si no me equivoco, es Bravo. Y es una escuela que también, es una escuela de estudios, una escuela que también, por supuesto, tiene sus niveles. Y además también, un abrazo grande para Pablo. Ahora, empezaste a incursionar un poco en el mundo de la música. ¿Cuáles fueron por ahí esos artistas, esas cantantes, grupos? Bueno, que por ahí te llamaron la atención. No te digo, Javi, que decís, che, esto quiero ser. No, no, no. Pero decís, che, a ver, pará. Este estilo musical, este grupo me copa. Puede ser el estilo musical, los looks, por ahí también. La forma de moverse en una canción. Perdón, qué sé yo. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que te atrapó musicalmente, hablando, de ya artistas o grupos consagrados? Antes a mí me gustaba mucho escuchar solamente música en inglés. Entonces, en inglés, mi artista favorita es Lana del Trae, no sé si la conocen. Y me encanta el estilo que tiene ella. Me encanta no solo su música, sino cómo se expresa, cómo se viste, todo. Me encanta. Y después, cuando empecé a escuchar un poco más de música en español, más que nada nacional, me empezó a gustar mucho conociendo Rusia, banda Los Chinos, Soy Gotuso, también me gustó mucho. Entonces, ahí me di cuenta que podía cantar en español, porque estaba muy negada antes, como que no quería cantar en español, me gustaba más cantar en inglés. Entonces, cuando descubrí esas bandas de acá, me di cuenta que estaba bueno también y que podía hacer algo similar. Claro, Javi, para la gente de otro lado, si no me equivoco, Lana del Rey es una productora, cantante, creo que es modelo también, estadounidense, me parece, si no me equivoco. Sí, sí. Claro, ahí está. A ver, el género por ahí, uno donde lo pueden situar, conociendo un poco a Lana del Rey, es pop, digamos, me parece, ¿no? Sí, es pop. Bien, bien, ahí estamos entonces, digamos, a ver, para destacar en cuanto a lo que tiene que ver, digamos, con los gustos artísticos, porque por ahí también es un poco una influencia, ¿no? Obvio que sí. Ahora, empezaste a tener tus canciones, ¿cómo trabajás eso, Javi? Por ejemplo, ¿tenés grabaciones de temas, de covers, de otras bandas o artistas? ¿Empezaste a trabajar un poco tu propia música? Contanos un poquito de eso. Y bueno, yo empecé grabando covers de canciones que me gustaban, los grababa en mi pieza, así, muy casero todo, y después me dije que, bueno, ¿por qué no empezaba a escribir algo y a transmitir lo que yo quiera transmitir, no? Entonces, me puse a escribir y junto con un amigo hicimos mi primer tema, que es idealizarte, y con otro amigo que me ayudó a producirlo y a armarlo bien, pudimos sacar ese que es mi primer tema. Pero yo vengo escribiendo hace mucho, me gusta mucho escribir, desde muy chica que escribo, entonces, como que eso no me cuesta, me cuesta más llevarlo a una canción, digamos, hacer la melodía y todo eso. Por eso le pido ayuda a mis amigos que ya tienen más facilidad. Ahora, sí, perdón, perdón Melo. Ahora, hablando de eso, cuando uno por ahí crea su música, tiene como un poco de etapas, ¿no? La creación, digo, crea música, componer una canción, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Javi, vos estarás mal en el tema que con Melo, digamos, y quien te habla, porque nosotros podemos hacer nota a muchos artistas, pero a la hora de desarrollar una canción y demás debe tener todo su proceso, ¿no? Pero bienvenido sea, ¿no? Que puedas empezar a pensar, a decir, che, yo quiero crear mis canciones, que ya te hayas puesto eso, ¿no? Quiero tener a lo mejor mis propias letras, mi propia música. No es tarea, ¿por qué remarco esto? Porque no es tarea fácil, digamos, no es que lo lográs de un día para el otro y que de un día para el otro presentá una canción y que de un día para el otro presentá un videoclip. Digo, debe llevar su realmente desarrollo de tiempo, ¿no? Sí, sí. Entonces, digamos, lo quiero valorar un montón porque sos joven, empezar, digamos, ya de chica a meter tus propios videos, temas y demás, bueno, debe ser tarea difícil. Por ahí te pasa a veces, no digo que te ganás, pero vas a decir, che, bueno, no se me está haciendo fácil o cómo es ese proceso. Y es un proceso bastante complicado porque por ahí yo me emociono mucho y quiero hacerlo todo rápido y no me dan los tiempos, no me da la cabeza para hacer todo. Y además que lo que yo hago y lo que hice con estos dos videos que saqué antes es muy casero, entonces lo hago yo, lo edito yo el video, lo grabamos con amigos y todo. Entonces, como que el proceso pasa todo por mí, digamos, no hay alguien que lo haga por mí, que sé yo, soy la única que tiene que trabajar con todo. Entonces, por ahí es más complicado. Además que escribir un tema lleva mucho tiempo, poner las ideas y ordenarlas y pensar bien lo que querés transmitir es complicado y por ahí sí es muy frustrante. Pero, nada, trato de relajarme y hacer lo que me salgo. Y en este contexto de pandemia que hace más de un año que nos tiene así complicados, digamos, ¿pudiste tocar en algún escenario, cantar o alguna presentación virtual? ¿Cómo te manejaste en este contexto? No, lo único que hice en este proyecto de la pandemia fue que grabé una live session con unos amigos de una banda, de acá Luis María Cateco. Le hice unos coros a ellos y lo grabamos en vivo, pero no hicimos nada más que eso. No hice ninguna presentación ni nada. Ahora, Javi, te consulto porque también como cantante, como artista, yo creo que uno va transitando el camino, recibiendo todo lo bueno y pasando de una manera los obstáculos grises que son, sin lugar a dudas, enseñanzas y aprendizajes luego. Pero imagino que a lo mejor tenés ese sueño o anhelo de presentarte en algún escenario, en algún gran evento, en algún festival o frente a un público determinado. ¿Por ahí flashás a lo mejor un poco eso a futuro? Sí, todo el tiempo. Soy una persona muy soñadora, entonces desde que soy muy chica que tengo esa ilusión de hacer lo que me gusta y que más personas puedan escucharme y disfrutar de mi música. Y ponele, Javi, ¿dónde por ahí te gustaría presentarte? Te digo esto porque muchas veces hay que saber saber los sueños del universo. Y bueno, qué buena canción por ahí para decir, che, mirá, la verdad me gustaría estar en tal lugar. Sería un lindo momento que quedaría guardado en mi vida. Por ejemplo, ¿pensaste alguno si te pregunto ahora? No, me gustaría, por ejemplo, tocar o cantar acá en el anfiteatro de nuestra ciudad. Me parece que sería una linda oportunidad. Además que lo siento muy propio y muy familiar, digamos. Bueno, qué bueno eso, ¿no? Quería que lo sentís muy propio y muy familiar. Villa María tiene también escenarios muy lindos como los recorridos peñeros, la Peña y los soñadores, la agrupación folclórica de Villa María. Que son escenarios que después te pueden llevar a otro escenario y creo que ahí es cuando uno empieza ese rodaje. Para la gente de otro lado, Javi, ¿cuántos años tenés vos? Tengo 16 años. 16 años. O sea que también todo esto que estamos charlando en plena etapa de estudio. Claro. ¿Me explico? Es un doble o triple, por decir eso. Porque no es solamente estudiar, sino también tenés que prepararlo. Obviamente estudiar lo que a ella le gusta, mucho más tiempo, mucho más esfuerzo. Ahora, por ahí también, Javi, para destacar, luego de tu etapa de la secundaria, ¿seguís estudiando algo relacionado a la música o vas por otro lado y la música es un plano secundario que le vas a meter con todo también? Y todavía no estoy muy decidida, pero tengo la idea de estudiar cine. Y me gusta mucho la cinematografía, entonces tengo ganas de estudiar eso. Bien ahí, ¿eh? Y también hay un video nuevo, ¿no? Sí. Muy bien. Javiera, y contanos, ¿cómo fue ese trayecto para hacer el video? ¿Fue fácil, fue difícil? ¿Cómo lo manejaron? Yo al video lo grabé, me ayudó a grabarlo mi mejor amiga y también sale otro amigo que a mí me ayudó. Y nada, lo planeamos, lo hicimos así, no lo pensamos mucho. Y un día dijimos, bueno, lo grabemos y fuimos por distintos lugares de la ciudad, lo grabamos, después yo lo edité y lo subí y no lo hice pensando mucho, sino más relajada. Está bien, me parece que cuando relajás mucho más, después los resultados están más a la vista. ¿Cómo? A ver, para que nos cuentes vos, Javi, por tus propias palabras, ¿cómo se llama esta canción? ¿Cuánto hace que tiene de estreno? Porque vamos a cerrar la nota con tu tema. Bueno, Idealizarte salió en enero, si no me equivoco. La vengo escribiendo, creo que la empecé a escribir como en noviembre del pasado. Y no, es una canción que habla más que nada de esa ilusión o esa imagen que nos hacemos de alguien cuando no lo conocemos. Y de ese enamoramiento sin conocer a la otra persona por ahí, enamorarnos más de la idea que tenemos de lo que es realmente la persona. Muy bien, ¿eh? Así que, sí, la verdad, Javi, nos encantó conocerte, ¿eh? La verdad, ojalá que en algún momento tengamos la posibilidad de que pueda venir a interpretar en vivo al estudio, de poder charlar mucho más, de conocerte mucho más. Pero bienvenido sea a las nuevas artistas, digo nada más porque comenzar en el camino a la música es una carrera que no tiene fin, porque la música, sin duda, es infinita en su multiplicidad de composiciones. Así que, la verdad, vamos para adelante con todo. Nosotros vamos a presentar este tremendo videoclip y la verdad te agradecemos a vos, Javi. Muchas gracias. Gracias por el espacio.